Y seguimos, 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 ya vamos en vivo Diga mano de Pucho, mi, suena Grupo Z Y las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba El amigo Rey González Y que iba a saber que eras mi mujer que te rompe y me dejaste tan solo Te puse cada día que rolo y dibujé por una pared Tus iniciales de mi mente no salen Y ahora que me hace la divina, cuando te puso por la esquina Y me acuerdo de tu grito, diciendo que yo era tu turrito Y ahora que me hace la divina, cuando te puso por la esquina Y me acuerdo de tu grito, diciendo que yo era tu turrito Y quien iba a saber que eras mi mujer que te rompe y me dejaste tan solo Te puse cada día que rolo y dibujé por una pared Tus iniciales de mi mente no salen Y ahora que me hace la divina, cuando te puso por la esquina Y me acuerdo de tu grito, diciendo que yo era tu turrito Y ahora que me hace la divina, cuando te puso por la esquina Y me acuerdo de tu grito, diciendo que yo era tu turrito Y ahora que me hace la divina, cuando te puso por la esquina Y ahora que me hace la divina y como te puso por la esquina Empezó la fiesta, vamos todos a beber Traigan la cerveza, esta noche voy a beber Pero contigo quiero tomar, quiero una chica para bailar Porque yo soy el que te clava, 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 clava Esta noche voy a ser rucho, ser rucho, ser rucho Esta noche voy a ser rucho, ser rucho, ser rucho Yo soy tu carpintero, así mamá, así mamá Yo soy tu carpintero, así mamá, así mamá ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no, no! ¡Gracias!